Y vamos a conversar hoy día con el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que actualmente es director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Encantado, Luis Fernando. Bueno, podríamos hablar de un montón de temas que están súper aquí en primera línea y que probablemente vamos a hablar, sin duda. Pero antes que nada te quiero preguntar, tú fuiste ministro de Medio Ambiente, el tema del medio ambiente en Chile para los efectos prácticos en términos de política pública, en términos de, llamémoslo así, interés ciudadano incluso, en términos sobre todo de prioridades en programas de gobierno, no es una cosa de mucho tiempo, es una cosa relativamente nueva. ¿Qué tanto hemos alcanzado, de alguna manera, las situaciones que provoca el clima, las situaciones que provoca el medio ambiente? ¿Estamos a la par? ¿Estamos haciendo lo que hay que hacer de acuerdo a lo que está ocurriendo en términos de cambio climático, en términos de un montón de otras variables que tienen que ver con el medio ambiente? Sí, Fernando, estamos en una etapa de que hacer más que nunca, y eso vamos a escuchar siempre, estamos haciendo más que nunca, es insuficiente. Y uno puede, entonces, puede partir del vaso medio lleno, Chile está entre los cuatro países de mayor ambición climática del mundo. ¿Ambición climática? ¿Qué significa ambición climática? O sea, en el fondo tiene políticas públicas sólidas, tiene una ley de cambio climático que tiene la carboneutralidad establecida por ley, ¿no es cierto? Tenemos una incorporación del cambio climático al sistema financiero, a través de la Comisión de Mercado Financiero, superintendencia de pensiones, el sistema de evaluación del pacto ambiental va a incorporar el cambio climático, tenemos planes de adaptación de todos los sectores, tenemos inversiones que han dado resultado, como lo que pasó recientemente con el agua en Santiago, donde hace cinco años una lluvia en Alta Cordillera causaba que se cortara el agua, y hoy día las inversiones que ha hecho Aguandina han impedido que esto ocurra. Son cosas que se han construido gobierno sobre gobierno. Es una batuta que se ha pasado. A mí me tocó liderar un proceso de conservación ecológica muy importante por parte de la presidenta de Chile, donde se conservó gran parte del territorio, pero, por ejemplo, el presidente Piñera y su gobierno comprometen la carboneutralidad, lideran una COP, la COP25, con todos sus matices, pero a la larga mostró un liderazgo real, y hay una ministra que fue parte de ayudar a esa ley de cambio climático y que ayuda a promulgarla con el presidente Boric. Entonces, por un lado, lo positivo, es que estamos haciendo más que nuestros pares, sin duda, versus la región y versus el mundo también, y sigo trabajando en temas internacionales, y en ese sentido Chile siempre está adelantado en las primeras coaliciones, pero, por otro lado, estamos haciendo cosas insuficientes. Tenemos contradicciones. Somos capaces de poder subsidiar los combustibles fósiles en forma muy significativa, como el año pasado, el año 2022, cada vehículo de Chile recibió un subsidio de 500 dólares en promedio, y al mismo tiempo que pocos son los incentivos para hacer cosas más verdes. Entonces, esas contradicciones las vive el mundo entero, y, por tanto, uno puede ver el vaso medio lleno, que hemos hecho mucho más que el resto, y esto es una política de Estado, pero sigue siendo insuficiente lo de esfuerzo. Ahora, Marcelo, hay un punto que siempre se toca cuando se habla de esto, y tiene sentido, llamémoslo así, de sentido de la física, que es que los problemas medioambientales no son nunca de un país, son problemas que se generan por determinadas situaciones en un lugar, que abarcan, por cierto, ese lugar, y que se traspasan a otro. El tema del cambio climático no es un tema que tenga que ver con hoy, hay estos cinco o seis países que están afectados por cambio climático, no, es un fenómeno general, mundial. Y, sin embargo, por Dios que cuesta que los países se pongan de acuerdo, por ejemplo, en determinadas cosas concretas que hay que hacer conjuntamente para evitar este tipo de cosas. ¿Por qué eso? Porque hay intereses locales, contingencias que contradicen eso, y presiones también, intereses del grupo económico y grupo contaminador, la industria fósil en particular ha sido superinfluyente, y ha frenado los avances, sin duda. Sin embargo, hoy día casi todos los países del mundo han comprometido una carboneutralidad, ya sea China, India, Estados Unidos o Chile. Chile fue uno de los primeros países a comprometerlo, pero desde entonces hay muchos más países. Más de 80% del PIB global está bajo bancos, bancos centrales que están incorporando el riesgo climático en su toma de decisiones. Hoy día el mismo ministro Marcel continúa lo que hacía como presidente del Banco Central y lanza el comité de capital natural, porque ya se entiende que cuando tú no consideras el valor de la naturaleza y la destruyes, está hipotecando la capacidad de desarrollo tuya y de las futuras generaciones. Entonces, estamos... O sea, se genera una valorización equivalente a dinero de la naturaleza. De todas maneras, porque, por ejemplo, hoy día destruir un humedal costero significa que ese lugar va a quedar inundado. Y cuando tú ignoras la naturaleza, se manifiesta y causa los desastres que son cada vez más frecuentes, no solamente por el cambio climático, sino que también porque estamos entrando en terrenos que no dejan que la naturaleza cumpla su rol de resiliencia. Ahora, hay una cosa muy interesante que yo creo que la conversamos la última vez que hablamos, pero que ahora está mucho más presente, que es cuando tú tomas la decisión de traspasarte hacia la nueva visión, si tú quieres, con una conciencia ecológica de determinadas cosas, pero cuando todavía tienes una dependencia brutal en los combustibles fósiles, tienes una dependencia brutal en el carbón, tienes una dependencia brutal en cosas que se extraen solamente, que se exportan sin trabajarlos con valores agregados, en algún momento dado, uno supone que debe cambiarse la estructura de creación de valor dentro de esta naturaleza hacia otras cosas, pero todavía siempre está la excusa, mira, necesitamos hacer esto porque hay mucho auto. Sí, pero hoy día, por ejemplo, Chile tiene un ejemplo súper lindo de que en esta crisis de una guerra por los combustibles fósiles, por Rusia, el principal productor de combustibles fósiles, entre suma de gas, petróleo y carbón, hemos visto cómo eso afecta a la economía global, cómo afecta el costo de la vida, los alimentos, que también dependen de los combustibles fósiles. Hoy día Chile es menos vulnerable a eso, porque 33% de su energía se ha construido en la última década, que viene el sol y el viento, y que no está sucumbiendo a los vaivenes. Es más, el gas natural es lo que está causando hoy día, y el carbón, la incertidumbre del precio futuro, del alimento, de nuestro costo energético también. Hoy día tenemos 1.200 buses en Transantiago que son eléctricos, que no importa que haya subido el precio del diésel, y que esos buses hoy día le están ahorrando al Estado 80% de su costo operativo, más de 60.000 dólares cada bus. Entonces, por lo tanto, cuando uno está apostando en estas energías renovables, que han gatillado más de 15.000 millones de dólares en inversión en esta última década, y que está dispuesto a poner 25.000 millones más en esta próxima, nos damos cuenta que es apostar por Chile, es apostar no por comprarle combustibles fósiles, es apostar por la independencia energética y la estabilidad económica. Ya, entonces, Marcelo, voy a tratar de preguntar, ¿quiénes son los precursores en este cambio? ¿Y quiénes son los que tienen y ejercen más resistencia a cambiar? Porque en algún momento dado tú tienes que ver los dos ángulos. Tú puedes tener toda una serie de cosas que tienen, por ejemplo, dirección competente del Estado en términos de los nuevos procesos, pero puedes tener también empresas muy grandes que son resistentes a los cambios porque, bueno, viven del sistema tradicional. Bueno, las empresas petroleras se han puesto muchas veces estos cambios y quieren postergar esto, dicen, no, esta transición es importante, el gas natural es importante en esta transición, pero al fin y al cabo lo que causa eso es dependencia e instabilidad, ¿no es cierto?, mucha volatilidad en los precios. En lugares como los países en vía de desarrollo, la influencia de las empresas del Estado, de petroleras muchas veces que se ponen al cambio, las mineras en caso de Chile, también fueron las que se demoraron más en adoptar, ahora el ministro Pacheco está cambiando eso, pero son los que se demoraron más en adoptar política de tener 100% de energías renovables. Así que muchas veces son opositores. Pero este último año había un giro importante que yo creo que cambia las cosas mucho. Estados Unidos, por ejemplo, Biden fue capaz de poder lograr un paquete de estímulo fiscal hacia la acción climática inédito. Para darte un ejemplo, 4 mil millones de dólares es lo que gastaba el sistema público en cambio climático por año en toda Norteamérica. Biden ahora va a poner 400 mil millones de dólares en acción climática. 4 mil millones era todo lo que gastaba. Sí, y ahora son 400 mil millones. El mundo entero pone 600 mil millones de dólares en acción climática al año. Entonces Estados Unidos cambió eso. Va a significar que esas inversiones van a permitir que la electromovilidad no solamente baje costo en Estados Unidos, sino en Chile. El hidrógeno verde va a explotar porque los costos de los electricizadores van a bajar. En el caso de Chile, nosotros también hemos sido líderes. Hoy día tenemos una política de energías renovables que ha pasado de gobierno a gobierno. Nace con la política energética de la presidenta Bachelet en el 2014 que continúa con estos gobiernos. Y hoy día tenemos un 33% de energías renovables. Cuando la meta era 20% al año 2020. Entonces nos pasamos 13 puntos con dos años por sobre eso. Y por tanto uno puede pensar que una matriz 100% renovable, 100% chilena, es posible. Chile Sustentable hace 10 años decía que esto era posible. Me acuerdo en una cuestión que se llamaba escenario energético y decía no, acá se equivocaron, nada que ver. Y resulta que Chile Sustentable se quedó corto y que los costos que ellos predijeron hoy día son un tercio de lo que ellos predijeron en su momento. Y se piensa que podemos adoptar una matriz energética 100% renovable al 2035. Bueno, dicho eso, que son todas buenas noticias y cosas que se han hecho... Y con muchas realidades de todo. Y que es interesante porque tú lo dijiste muy claramente y que ha sido transversalmente mantenido independientemente de cuáles son los gobiernos que llegan. Porque a veces ese tipo de cosas cambian. Pero te quiero preguntar por la frase más típica en un momento dado para situaciones como el estallido social que fue esa frase de no lo vimos venir. Cuando tú generas, por ejemplo, la política de las termoeléctricas en su momento, o las zonas de sacrificio. Y bueno, y eso funcionaba y tenía toda una lógica, etc. Pero en algún momento tendría que haber habido, mirándolo esto por cierto, desde ahora, para atrás, ¿cómo no nos dimos cuenta de que esas zonas de sacrificio tenían que tener una capacidad de diluir toda la concentración que había ahí antes de que la gente empezara a tener los cánceres y las tasas de cáncer que tenía? Antes de que tuvieran que sacar a los cabros chicos del colegio con alarma por contaminación. ¿Dónde estaban esas advertencias del modelo de producción? Yo creo que los cambios fueron lo que era aceptable entonces, no aceptable hoy, y lo que era aceptable hace unos 10 años tampoco lo es hoy, ¿no es cierto? Entonces, la historia objetivamente, el año 97, por primera vez se bajan las emisiones de ventanas, ¿no es cierto? Del año 61 no pasó nada. Al 97, por razones de inserción del cobre chileno en el mundo, no era posible tener ese tipo de estándares ambientales, baja el 90% la contaminación de ventanas, 90%, significativamente. Entonces, había, hay camiones que llevan ácido para utilizar en otros lados, ese ácido antes se iba a la atmósfera y a los pulmones de las personas, 90%. Después, ahora estamos en el 95% de remoción y ese 5% seguía causando los problemas que atillaron los episodios del año 2018, 2020, en cuanto a contaminación, y 2011 de la grea. Y hoy día hay una decisión, que ya entre que una fundición que era contaminante, que tiene costos, digamos, altos y que hay pérdida de plata del Estado, se decide, con una gradualidad, entender que eso no es aceptable. Y hoy día se está pensando en una fundición de 99% de captura. Entonces, lo que era aceptable en el año 90, hoy día no lo son, lo que era hace 10 años, no lo es hoy día. Es un cambio gradual que estamos teniendo como sociedad. Pero, por otro lado, mirando para atrás, la energía renovable costaba 100 veces más el año 97 de lo que cuesta hoy. Este cambio se ha dado esta última década. Entonces, lo que importa es reconocerlo, saberlo, que hoy día la energía renovable no solamente es la energía más barata del mundo, sino que también es la energía más barata que ha tenido el ser humano a su alcance. Oye, Marcelo, es súper interesante cuando lo pones en perspectiva histórica, porque en perspectiva histórica no ocurre lo que ocurre hoy día. En perspectiva histórica, cuando a ti te anunciaban que iban a crear 10 termoeléctricas, todos aplaudían, nadie se preguntaba, esto puede tener algún problema o hagámoslo de tal manera de que podamos ir renovando los equipos cada cierto tiempo para hacerlos más. No, en esa época, tú lo dijiste muy bien, era otra época. Hoy día no. Hoy día cada cosa que se plantea tiene un impacto que todavía se ve de alguna manera, y tú lo criticaste esto recientemente en una columna, en el Comité de Ministros, por ejemplo. Te pongo el caso de Dominga. Dominga, hace 30 años atrás, entiéndeme, no hubiese tenido ni siquiera, pero no hubiese salido en el diario hasta que hubiésemos visto la foto de la inauguración. Ralco, por ejemplo, me acuerdo que marcó, Ralco tuvo la denuncia de varios jefes de Conadi, pero no importaba esos tiempos, ¿no es cierto? Se hizo nomás, se pasó una máquina encima de las comunidades pehuenches, fue tremendo, pero fue la última vez. Fue la última vez que se aceptó algo así, porque desde entonces, un hidroicén, sin un Ralco, no hubiese pasado lo que pasó. Pero a eso es a lo que voy. La conciencia hoy día es mucho más aguda y mucho más interesada en cualquier cosa que se haga. Tú estás viendo el caso de Dominga, por ponértelo ahora. ¿Cómo adviertes tú que se dan cosas paradójicas? Tú tienes una, llamémoslo así, una encuesta nacional que dice, oye, Dominga no, el gobierno que dice Dominga no, y tú tienes al grupo que vive en torno a Dominga, su alcalde, etcétera, que dice sí. Y eso lo está viendo ahora un comité de ministros que tú dices que no es el organismo más ad hoc para ver ese tipo de cosas. Sí, o sea, a mí me tocó liderar un comité de ministros que tuvo un rechazo, que fue criticado porque citamos a última hora, por muchas cosas de forma. Y nos fuimos discutiendo con respecto a nuestro actuar cinco años después. Hoy día, el comité de ministros tiene los antecedentes con mucho tiempo anticipados, los informes técnicos dicen más o menos lo mismo que nos tocó a nosotros, y por tanto, tiene que fallar en consecuencia. Sin embargo, esta instancia del comité de ministros que fue una instancia para poder aprobar muchas veces proyectos que tenían problemas, hoy día, del momento que me tocó a mí rechazar, se empezó a cuestionar su rol. Yo digo, amén, bien, el ambientalismo siempre querió que el comité de ministros desaparezca. Es una etapa que es redundante porque demora mucho en tomar decisiones. En este caso, no ha sido mucho porque en agosto de 2021 se vio el, aprobó el presidente Piñera en etapa regional este proyecto Dominga. Y ha pasado un poco más de un año y se va a decidir ahora. Pero, por ejemplo, hay proyectos como Diro y Sen que estuvieron tres años sin resolverse, los rulos cuatro años. Entonces, si uno se trata de darle certidumbre al inversionista, estas decisiones tienen que tomarse mucho más rápidamente. ¿Y cuál es el organismo idóneo entonces? Yo creo que el Servicio de Avaluación Ambiental puede hacer ese mismo rol. En el fondo, lo que hace hoy día el Servicio de Avaluación Ambiental es que le dice a los servicios normales, a los ministerios, la comunidad quedó inconforme con la aprobación que se hizo a nivel regional. ¿Me pueden decir cómo ustedes recogen estas dudas y ellos responden? El Servicio de Avaluación Ambiental consolida dos informaciones y dice, visto esta información, se decide aprobar o rechazar el proyecto. Y será una instancia posterior que verá la legalidad de eso, será el Tribunal Ambiental. Pero no acortamos el uno a tres años de una instancia política que, por lo demás, nadie quiere a esta altura tomar estas decisiones políticas. Son tremendamente tensas para aprobar o rechazar un proyecto. Y, por tanto, se terminan dilatando. Entonces, acortemos esa etapa. Y la otra etapa que hemos visto recientemente por una Ceremi que ha querido buscar cierto protagonismo en el caso del Comité de Avaluación Ambiental de la Región Metropolitana y que hoy día suscita una acusión constitucional. Esa instancia en los incentivos para hacerse lindo que yo voy a votar en contra este proyecto por razones que contravengan lo que dice el servicio técnico porque esa Ceremi no tenía un servicio que dijera, ¿sabe qué Ceremi? Usted tiene todo el derecho a votar en contra porque nuestro servicio así lo recomienda. Va en contra del informe técnico y eso se ha dado en forma frecuente tanto para aprobación como rechazo. Entonces, por eso, que esa etapa también desaparezca. Entonces, se resuelva siempre por directores del servicio de Avaluación Ambiental y si alguien queda disconforme, las tribunales ambientales. Y ese servicio de Avaluación Ambiental, Marcelo, ¿tiene un consejo técnico? Sí, o sea, es básicamente un director ejecutivo, su jefe es técnico y una serie de funcionarios que están especializados en eso. Hay que fortalecerlo para que obre más fuerte, más rápido. Hoy día, los principales actores para proinversión hoy día vienen del mundo de quienes quieren la descarbonización. Hoy día hay en carpeta grandes cantidades de proyectos de inversión que son necesarios para hidrógeno verde, incluso para la minería. Necesitamos más cobre para mayor cantidad de electromovilidad, para poder hacer el encabrado o lo embobinado de las turbinas eólicas, de los paneles solares. Se requiere y tiene que ser verde. Entonces, se requiere mucha inversión para poder implementar la descarbonización. Requerimos transmisión. A mí me tocó, junto con el ministro Rebolleo, ver la instalación final del proyecto Cardones Polpaico. Cada día de esa misma transmisión que fue tremendamente polémica, que no se lleva a cabo, significaba que una empresa renovable no podía inyectar y vender y, por tanto, tenía un riesgo de quiebra. Hoy día perdemos cerca del 10% de la energía que generamos porque no tenemos cómo transmitirla y consumirla. Entonces, tenemos un problema de inversión hoy día y por eso hay que modernizar el sistema de evaluación en impacto ambiental, simplificarlo y eliminar las instancias políticas dentro de ella. Esa falta de inversión que tú dices es inversión nacional y extranjera también? Sí. Y pública y privada? Y privada también, sí, de todas maneras. O sea, va a haber un cuello botella. Todos saben que la nueva línea de transmisión en Quimar los Guirres va a tener demoras y cada día que se demore va a ser menos energía renovable que va a llevarse a cabo y, por tanto, hay que utilizar todas las herramientas de ordenamiento territorial para que estén emplazados en lugares correctos. Tenemos un tema de hidrógeno verde. Recientemente se rechazó un proyecto a nivel regional porque faltaban antecedentes para poder evaluarlo bien y estuvo bien el servicio de evaluación ambiental en ese contexto. Entonces, hagamos lo que falta. Juntemos la información base, hagamos un ordenamiento territorial para que este tipo de inversiones se lleven a cabo con el mínimo conflicto ambiental. Marcelo, te lo quiero preguntar muy directamente porque en muchas otras instancias, particularmente las instancias políticas, es bastante fácil que la gente pueda advertir si es que hay fiato, llamemos así, o hay coordinación para ver un determinado fenómeno conjuntamente independiente de las decisiones políticas. Pero, en este tipo de cosas, como ya lo habíamos conversado antes con el caso de los combustibles, donde la gente que produce los combustibles sabe que eso contamina y bueno, pero ese es el flujo del recurso, digamos, y por lo tanto son resistentes a muchos cambios. ¿Qué tal ha avanzado la mirada política frente a estos temas para que eventualmente haya una suerte de convergencia en lo que se tiene que hacer a futuro? Mire, ya llevamos varios ministros de Hacienda que han tenido una mirada mucho más avanzada en estos temas y por tanto han querido hacer estas recomendaciones sabiendo las dificultades que tienen, porque sabemos lo que significan los camioneros, ¿no es cierto?, el alza de precios combustibles, hoy día, esta última instancia, uno está subsidiando en forma neta a los camioneros, no están pagando impuestos específicos, la mayoría de Chile no ha pagado un mínimo impuesto específico, ha vivido un subsidio reciente fruto de los combustibles fósiles, entonces, bueno, me dirás que debería ser más focalizada la ayuda del custodía, parejo por combustible significa que una 4x4 en Vitacura tiene subsidio de 800 lucas versus un auto más pequeño de 200 lucas, hay formas más inteligentes de hacerlo, pero una forma de incorporarlo es el precio del carbono, la reforma tributaria viene con una serie de impuestos correctivos, es la chance de poder alinear nuestra economía, la presidenta Bachelet estableció el primer impuesto verde de Sudamérica, este precio de 5 dólares es muy bajo lo que recomienda la OSD o la misma FMI de 75 dólares hacia el 2030, es mucho más lo que tienen que comprarse, entonces eso permite internalizar el costo de la contaminación y así poder financiar con esos 1.000, 2.000 millones de dólares la transición ecológica que requerimos, así que ha habido tanto el ministro Marcel, el ministro Felipe Larraín fue muy visionario en estos temas y yo creo que ese giro se ha dado pero siempre con la necesidad de poder construir más vivienda, etc. ahora pero también por otro lado es importante la inversión para la transición energética para cambiar la casa de color de casa verde casa negra a verde hay que tener más ingresos para comprar la pintura y por tanto se requiere inversión y por tanto no podemos tener arbitrariedades y tener mejor ordenamiento territorial y en ese contexto si no te gusta un proyecto inmobiliario pero está todo en legal lo que corresponde si no te gusta cambia la normativa pero no necesariamente forzar el sistema con rechazos que no se justificaron en su momento como proyectos que se dieron en la salina por ejemplo que no hay inmobiliario pero de remediación o como lo que pasó recientemente Fundamenta hay que hacer esas inversiones para poder crear los empleos para poder hacer te noto bastante más optimista que la última vez que nos conversamos estás con una expectativa positiva respecto de lo que Chile está haciendo ha hecho y puede hacer para adelante en materia ambiental de todas maneras yo creo que hay un buen equipo cuando uno habla del gobierno ecologista el gobierno presidenta fue premiado internacionalmente las más últimas instancias de la ONU pero en este contexto tenemos un muy buen ministro de transporte Juan Carlos Muño que entiende el desarrollo sustentable y ha sido un activo impulsor de transporte sustentable incluyendo la automovilidad un ministro de energía Diego Pardou que tiene una mirada distinta del desarrollo de energía y fue el que impulsó a que Chile se sumara a una alianza de los países que quieren dejar atrás los combustibles fósiles tenemos una ministra Maísa Rojas por cierto excelente y conocida y respetada el ministro Grau que conoce el desarrollo sustentable y entiende ese tema un ministro de hacienda entonces veo que hay un gabinete que está afiatado el ministro de agricultura con quien trabajamos mano a mano en la reducción de emisiones de metano en el sector ganadero y lácteo está bien avanzando porque por primera vez Fernando tenemos alineado el objetivo económico y ambiental hoy día la energía más barata es la renovable en el corto plazo la forma más barata de transportarse va a ser la electromovilidad y lo es también en el transporte público hoy o sea hoy día para Transantiago invertir en electromovilidad es el camino más barato no quiero dejar de preguntarte porque me queda nada de tiempo pero ¿hay algún país que haya hecho cambios como los que estamos haciendo nosotros y que hoy día estén dando unos resultados ¿a quién hay que mirar digamos y que quisieras preguntarle tú? en renovables Chile pero para no seguir hablando de Chile ya dijimos porque no hay país que ha pasado de 0 a 33% de energía solar en 10 años eso no existe solamente nosotros eso es algo único en cuanto a crecimiento es lo más importante pero Dinamarca Uruguay ha avanzado bastante Alemania las inversiones que hizo Europa para la guerra de Ucrania no fueron lo que dijeron no van a vender las termolétricas carbón las emisiones de Europa bajaron este último año 2022 Estados Unidos hoy día quiere por primera vez hacerlo por primera vez tiene un congreso que lo apoya y hay financiamiento hacia ello en muchos países Reino Unido ha bajado su emisión en un 80% del sector energético eléctrico hay grandes países que han dado este giro y lo han hecho con un beneficio para su economía porque es menos dependiente de los precios internacionales de combustibles fósiles y al fin y al cabo fortalecen su industria local Marcelo te quiero agradecer por habernos venido a dar una visión que fíjate que en medio de puras noticias relativamente penca de repente da gusto escuchar de que sabes y son hechos reales son cosas que están avanzando y que ojalá puedan ser vistas percibidas porque cuando nada nada es más elocuente que tu constancia física de aquella cosa que está pasando así es que muchas gracias por haber estado con nosotros que te vaya muy bien esperando